Yo quisiera poder arrancarte de mi Y aunque mi vida quede vacía vivir sin ti No, yo nunca creí que me hiciera sufrir Y aunque me duela quisiera verte lejos de mi Yo quisiera poder alejarme de ti Estás metida en mi sangre, estás en todo mi cuerpo Hasta dormido yo siento que vas corriendo por todas mis venas Estás metida en mi sangre, en mi mente y en mi aliento Hasta quisiera una herida a ver si sales tú de mi vida Y esto es para que la goce No, yo nunca creí que me hiciera sufrir Y aunque me duela quisiera verte lejos de mi Yo quisiera poder alejarme de ti Estás metida en mi sangre, estás en todo mi cuerpo Hasta dormido yo siento que vas corriendo por todas mis venas Estás metida en mi sangre, en mi mente y en mi aliento Hasta quisiera una herida a ver si sales tú de mi vida Estás metida en mi sangre, estás en todo mi cuerpo Hasta dormido yo siento que vas corriendo por todas mis venas Estás metida en mi sangre, estás metida en mi sangre Estás metida en mi sangre, en mi mente y en mi aliento Hasta quisiera una herida a ver si sales tú de mi vida Chico, ¿cuál? Chico, ¿cuál?